¿Por qué estudiar online en Laucam? Puedes hacerlo desde cualquier lugar. Laucam se acerca un poco más a ti gracias a sedes examinadoras situadas en diversos puntos de la geografía española. Tendrás acceso virtual a materiales y contenidos audiovisuales, videoapuntes, videos polimedia, biblioteca digital, todo totalmente integrado en nuestra aula virtual para que puedas trabajar a tu ritmo y a cualquier hora sin perder detalle. Disponemos de una amplia oferta formativa, de grados y posgrados online. Actualmente, Laucam imparte más de 30 títulos oficiales universitarios que te permitirán formarte en lo que siempre has soñado. Formarás parte de la comunidad UCAM. El aula virtual no solo te posibilita el acceso a materiales, sino que además es el punto de encuentro con tus compañeros, profesores y tutores. Por último, estudiar online te brinda una gran flexibilidad. Uno de los elementos más importantes cuando se trata de organizar y compaginar los estudios con la vida laboral, personal y familiar.